Tienen los nutrientes que las especies requieren para su crecimiento óptimo, ¿no? Principalmente en lo que es las primeras etapas de vida, que es crítica en todas las especies, ya que es donde se presentan mayormente las mayores mortabilidades. Además, también sirven como una base para la formulación de dietas experimentales para peces. Debido a sus contenidos en ácidos grasos esenciales de altos niveles de proteína, que son de excelente calidad, fuentes importantes de vitaminas, minerales y enzimas necesarias para el crecimiento y la sobrevivencia de las larvas. Otra característica que justifica su empleo en el cultivo larval de peces son sus bajos efectos sobre la calidad de agua, utilizada en concentraciones adecuadas y el gran estilo inmunológico que presenta las larvas de estos peces en su movilidad natural. El alimento vivo es usado como un componente esencial durante los estadios larvarios de la mayoría de las especies de peces en acuicultura. Durante los primeros días de vida se presentan las mayores mortalidades en las larvas, lo cual tiene que ver principalmente con el tamaño del alimento vivo que se administra y con el valor nutricional del mismo. La captura del alimento comienza cuando las larvas en cultivo terminan de consumir su vitelo, el cual es la reserva energética que alimenta al embrión por varios días. El punto crítico en la vida de las larvas está en el tiempo que pasa entre la terminación del vitelo y la captura del primer alimento. Para que la larva de un organismo sobreviva y pase a las siguientes etapas poslarvales, juveniles y adultas, se debe, entre otros factores, de disponer de alimento pertinente con una calidad apropiada y una buena concentración que se pueda requerir. El alimento que se le proporciona, especialmente a las larvas de estas especies, podemos suministrar organismos soplantónicos de tamaños microscópicos como son los rotíferos, los náufios de artemia, fladóceros como la dapnia y la moína, y copépodos y otras especies también invertebrados como el caso de panagrelo. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de estos organismos. En este caso, el rotífero es uno de los más utilizados como alimento para las primeras etapas larvarias en agricultura, ya que son el único soplanto vivo que puede ser criado de forma fiable en cantidades masivas, gracias a la aplicación de protocolos de cultivos que se han desarrollado por la industria acuícola en los últimos años. Existen diferentes especies de rotíferos, como también diferentes líneas de las mismas especies. El branchonio picatilis es ampliamente usado debido a que es plantónico y de pequeño tamaño, nada más que la mente. Por lo tanto, es fácilmente capturado por las larvas. Este también es tolerante a ser cultivado en altas densidades, pero la característica más importante es por su capacidad de poder incorporar elementos nutricionales esenciales como son los ácidos grasos poliinsaturados que se agregan directamente al cultivo, los cuales promueven la sobrevivencia y la calidad de las larvas de los peces. El valor nutricional de los rotíferos puede variar de acuerdo a procesos fisiológicos como la reproducción, periodos de saciedad e inanición. Se han realizado gran cantidad de análisis proximales y no todos concuerdan en sus resultados debido a las diferentes condiciones de cultivos que se pueden dar en cada laboratorio, así como también procesos fisiológicos y parámetros físicos, químicos que pueden alterar su composición. Se ha reportado que de su masa seca, el rotífero contiene de 28 a 63% en proteínas, 9 a 28% en lípidos y un 10 a 27% en carbohidratos. Los rotíferos pueden mejorarse notablemente añadiendo al medio un sustituto comercial de alga. También es posible poder sumergir a estos rotíferos en una emulsión rica en ácidos grasos poliinsaturados. Horas antes de suministrarlos a las larvas y por un periodo corto de acción. Se han desarrollado dietas específicas para el enriquecimiento de lípidos, proteínas y vitaminas. Una de las dietas formuladas más utilizadas es el celco. No obstante, uno de los mayores inconvenientes que se presenta es la alta contaminación causada por las partículas restantes que no son consumidas provenientes de estas dietas dentro de los sistemas de cultivo. La artemia es un alimento vivo más demandado por la industria acuícola. Una de las características que lo hacen tener esa gran demanda es que sus huevos se pueden enquistar y de esta manera permanecen viables durante muchos años. De tal manera que cuando se requieren sus larvas, llamadas náufrios, basta con aplicar a estos kits un tratamiento que es sencillo para la eclosión. La calidad alimenticia de esta artemia se basa en que es un alimento vivo de pequeño tamaño, con grandes cualidades nutricionales, capaz de transferir nutrientes a su hospedador y que está a disposición del acuicultor, quien puede acceder a este recurso de manera programada y sin ninguna complicación. En cuanto a la calidad nutritiva, la artemia tiene la mayoría de los macro y micronutrientes que se requieren las especies, como son los ácidos grasos, que cuando son poli-saturados como el eicopestanoico, hace que la artemia sea un excelente alimento para lo que es especies marinas, mientras que los ácidos saturados como el linoleico, provoca que la artemia se utilice para poder alimentar especies de agua dulce. El contenido de proteínas que presenta varía entre el 41 al 66% en lo que es náufrios. Estos también pueden ser de diferentes orígenes, ¿no? Mientras que el rango de proteínas para lo que es artemias adultas va del 58 al 64%. Los procesos de eclosión de los quistes de artemia han sido estudiados a lo largo de los años por muchos investigadores, que ha permitido poder estandarizar una metodología sencilla para la reactivación del metabolismo de los quistes y la producción de náufrios. Sin embargo, cuando se intenta trabajar a gran escala para la producción de biomasa a partir de la eclosión de altas cantidades de quistes, existen parámetros físicos, químicos, críticos que se deben controlar para poder alcanzar una máxima eficiencia en la eclosión, aunque puede haber también algunas diferencias de estas según el origen de los quistes. La decaxulación es una práctica que se ha extendido en la agricultura de manera rápida, en virtud de la facilidad con la que se realiza y las ventajas implícitas que trae esto consigo. En el ambiente natural, los copépodos son las principales presas naturales de las larvas de peces y de otros organismos marinos, ya que constituyen entre el 50 y el 80% de todo el soplante. Los copépodos presentan también una gran variedad de formas y tamaños. Los copépodos generalmente son marinos, aunque también habitan aguas dulces y calobres. La importancia de los copépodos como formadores del soplanto radica en que transfieren la biomasa y la energía del quitoplanto hacia otros niveles tróficos superiores. Ahora, los copépodos, pertenecientes a las órdenes del caldanoida, la japaticoida y ciclopoida, son los más utilizados como alimento vivo para las larvas de los peces marinos. Los copépodos en comparación a la artemia y los rotíferos tienen una superioridad nutricional en términos altos de niveles de proteína, perfil de aminoácidos, ácidos grasos esenciales, fuente exógena también de enzimas digestivas, caratenoides y otros componentes esenciales. Además, generan una mejor respuesta depredadora por parte de las larvas hacia estos organismos. La calidad nutricional de los copépodos se caracteriza por sus altos niveles de proteína, van en un rango de 42 a 52%. Con un adecuado perfil de aminoácidos y ácidos grasos, esto depende del alimento que se utiliza en su producción. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los cladoceros, en este caso, lo que es daphni moína. Las daphnias constituyen la parte más importante del soplantón de agua dulce, por lo que son la base de lo que es la cadena alimentaria de muchas peces de agua dulce. El género daphnia, normalmente llamada como pulga de agua, esto más que todo se debe a la forma que se impulsa con sus dos antenas ubicadas en la cabeza. Las daphnias habitan en medios acuáticos que van desde charcos hasta ríos y se alimentan esencialmente en deshidroplántum, pudiendo también ingerir microorganismos, protistas y bacterias, así como materia orgánica particulada o disuelta. Dos especies son las más comunes, la daphnia magna y la daphnia pules. En el caso de la daphnia pules, tiene un tamaño que varía entre 0.2 y 0.5 milímetros, presenta diformismo sexual marcado, la hembra es más grande que el macho. En el caso de la daphnia magna, mide aproximadamente de 1 a 3 milímetros de longitud, son transparentes y se pueden observar con facilidad. La familia Moneidae presenta pequeño tamaño que va de 0.1 a 0.5 milímetros para lo que es neonatos y 0.5 a 1 milímetro para los juveniles. Es un organismo filtrador no selectivo, con caparazón traslúcido, aplegado en una sola pieza. Es comprimido lateralmente, se alimenta de varios grupos de bacterias, fitoplancton y litritos y su población expresa más rápidamente en presencia adecuada de cantidades de bacterias en el fitoplancton. Las mohinas son consideradas como una presa fácil debido a su forma, movimiento, perfil nutricional y también su pigmentación. El contenido nutricional de la daphnia puede variar con la edad y también por el alimento que consuma. El contenido de proteína es normalmente el 50% de su peso seco. Por otro lado, las pulgas de agua dulce tienen un contenido de ácido graso omega-3 importantes para el desarrollo de los peces, sobre todo para lo que es el sistema nervioso durante las fases de crecimiento. Por las características alimenticias, la calidad nutritiva de la daphnia va a depender mucho del tipo de alimento que este consuma. Así, a veces podemos observar que hay pulgas de coloración roja y esto más que todo es por el contenido de la vitamina A que presenta. En el caso de la mohina, contiene alrededor del 95% que es agua, un 4% es proteína y 0.54% grasa. Otro porcentaje de carbohidratos es de 0.67% y 0.15% de cenita. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es el microanemato de panagrelos revividos. Este microusano es un nemato de vira libre, de color blanco transparente, mide 0.5 milímetros de diámetro y máximo de 2 milímetros de longitud. No se pueden ver a simple vista. A diferencia de la artemia salina, el panagrelos no consume microalgas y puede sobrevivir por más de 72 horas en el agua dulce y no crecen demasiado. Este nemato de, debido a su talla y a su valor nutritivo, ciclo de vida corto, cuerpo blando, altas densidades de cultivo y movilidad, presenta las características adecuadas para poder ser considerado dentro de lo que es el alimento vivo. La composición nutritiva de panagrelos está influenciada por su medio de cultivo utilizado para su producción. En términos generales, los microusanos son 76% agua, un 24% materia seca. El 40% de la materia seca es proteína y 20% es grasa. Y el 40% restante corresponde a otros micronutrientes. El perfil nutricional de panagrelos es alto y comparable con lo que es la artemia. Prácticamente es posible poder diseñar la composición química de estos microusanos mediante la adición de nutrientes específicos en su medio de cultivo, los mismos que son necesarios para cubrir los requerimientos fisiológicos de las larvas de los peces o también de crustáceos y poder así estimular el crecimiento y la sobrevivencia de los mismos. Bueno, a continuación le voy a pasar con mi colega Elisa Berrutia. Ella les va a contar sobre las experiencias y cómo viene realizando el cultivo de zooplankton en el Centro de Agricultura de la Arena. Gracias Odalis. ¿Se escucha? El Centro de Agricultura de la Arena, hemos venido desarrollando lo que son cultivos menores o cultivos organismos zooplanktonicos. El centro está ubicado entre el islote Guayuná y las playas La Arena y Basurero, en el Barriano de Tortugas, a la altura del kilómetro 394 de la Panamericana Norte. En el distrito de Comandante Noel, provincia de Casma, departamento de Ancash, departamento de Ancash, provincia o la región de Ancash, se encuentra ubicado en la zona occidental y central del país, en el margen costero, presentando temperaturas de agua entre 17 a 22 grados y temperaturas ambientes entre 18 a 27 grados. Siguiente, por favor. En el centro acuícola se viene ejecutando en ambiente controlado el cultivo de dos especies marinas, chita, anisostremos escapulari y cabrilla para la vaxumeralis. Es aproximadamente al tercer día tras la eclosión, las larvas terminan sus reservas vitelinas y desde ahí comienzan a alimentarse de forma exógena. Esta primera alimentación es fundamental para su supervivencia, ya que de prolongarse el ayuno el efecto será irreversible. Incluso aunque la larva posteriormente logre alimentarse. La larva se vale de un comportamiento típico, basado en el movimiento. Cuando una presa potencial entra en su campo visual, se desencadena un mecanismo de depredación automático. La larva es relativamente selectiva respecto al tamaño, pero no es capaz todavía de buscar presas de forma activa. Es en esta primera alimentación la presa debe moverse, o sea, debe estar viva. No es factible alimentar los compiensos. Se recomienda y se requiere el alimento vivo y es por eso que en el centro venimos desarrollando en cultivos paralelos el cultivo de microalgas marinas y organismos zooplantónicos, dándolo para los primeros 30 días. Para ello se seleccionan aquellos organismos cuyas características sean idóneos, un tamaño adecuado, que fuesen aceptados por las larvas como presas y susceptibles de ser producidos en forma intensa en el centro. Las larvas comienzan a alimentarse transcurrida las 72 horas de eclosión con Dachinus plicatilis en una densidad de 10 rotíferos por mililitros por 5 días. Luego se añaden los copépodos de 2 a 4 individuos por mililitro. Entre ellos están los naoplios copepoditos y el adulto. Desde el décimo día se añaden recién los naoplios de artemia junto con los rotíferos y copépodos. Siguiente, por favor. Para poder llevar a cabo estos cultivos, cultivos de zooplantón, en el centro acuícola se deben considerar ciertos aspectos. Primero es el abastecimiento del agua de mar. En la figura podemos notar desde la número 1 el ingreso o la captación del agua. En la caseta de bombeo, la línea de succión está compuesta por una válvula con puerta tipo check, unida a una tubería de PVC de 4 pulgadas. Capta el agua del mar empleando una electrobomba de 11.5 HP. El agua pasa por dos filtros de arenas, que lo podemos ver en la figura 2, que tiene una capacidad de retención de 50 micras. De ahí es enviada al primer reservorio. El reservorio tiene para abastecerse centrametos cúbicos. Ahí podemos observar, podemos abastecer tanto para el agua de mar como para el agua dulce. Desde ahí es enviada a la parte alta por otra electrobomba de 20 HP en el segundo reservorio, que tiene una capacidad de retención de 360 metros cúbicos. Desde aquí fluirá por gravedad a la caseta de filtros multimedia con capacidad de retención de 10 micras, ingresando finalmente al laboratorio. Siguiente, por favor. Ya cuando el agua ingresa al laboratorio, hacemos ya el primer tratamiento. Utilizamos para ello las bolsas para filtración de líquido serie tipo Q1, ya que son de fácil lavado, acceso, y mejora la retención de contaminantes en el interior del filtro. Antes de utilizar estas mangas, lo que hacemos es desinfectarlas con una solución de hipoclorito de calcio a 200 ppm. Después las retiramos, enjuagamos con agua dulce hasta desquitar todo el olor y las colocamos al ingreso. Desde aquí ya podemos retener todas las partículas que quedaran en las tuberías. Después de este primer proceso, para lo que viene a ser ya el mantenimiento de cepas, utilizamos los filtros de membrana tipo disco, de 45 micros de tamaño de poro y 47 milímetros de diámetro. Se coloca dentro del embudo de filtro magnético de 300 mililitros. El sello magnético único permite fácil filtración al vacío de los líquidos. Después de que hemos hecho la filtración, todo este contenido de agua ya filtrada, las colocamos en matraces de un litro y las colocamos en el autoclave, llevando un proceso de esterilización de 121 grados por 15 minutos. Una vez que han enfriado, las guardamos y las podemos utilizar para el uso de las cepas. Siguiente, por favor. Aparte del tratamiento de agua que se tiene que tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta otros. El sistema de aireación, en el caso nuestro, está provisto por un glower de 4.3 HP, tener conexiones de mangueras de aireación de 3.16 pulgadas, usar conectores, llaves y piedras difusoras. También hay que tener en cuenta una buena distribución del agua dulce. En el caso nuestro, esta ha sido almacenada en el reservorio que anteriormente les enseñé, de 60 metros cúbicos, y de ahí es enviada a la parte alta por una electrobomba de 8.6 HP. Y desde ahí, almacenada en el reservorio de 30 metros cúbicos. Ya por gravedad ingresará al laboratorio. Por último, tenemos que también tener en cuenta lo que es la iluminación. En nuestro ambiente los mantenemos entre 2.000 a 5.000 lux. Siguiente, por favor. Entre los organismos que nosotros tenemos cultivando, tenemos el rotífero, el brachionus plicatili. El valor nutricional de los rotíferos está sujeto al alimento ofrecido. Son excelente alimento para las larvas de peces gracias a su pequeño tamaño, constante movimiento en el agua, corto ciclo de vida para su cultivo. Además, son considerados de alto valor nutritivo por su digestibilidad y capacidad de transferencia de nutrientes. Cuando los enriquecemos. En la imagen lo que podemos ver es un organismo, un rotífero que se está alimentando. Este tipo de organismo emplea sus cilios para crear corrientes de agua y aprovechar de reediccionar estas corrientes hacia el orificio bucal y de esta manera ingerir el alimento disponible. Siguiente, por favor. Vamos a mostrarles el diagrama de flujo en el centro de agricultura para luego el cultivo del brachionus plicatili. Comenzamos con el nivel de cepa y las tubos de ensayos de 10 mililitros inoculando un rotífero por mililitro. Pasadas las 2 a 3 semanas, cuando la densidad ha subido a 10 rotíferos por mililitro, iniciamos el segundo cultivo, el cultivo inicial, a una densidad de 8 a 22 rotíferos por mililitro. Pasados 5 días, los traspasamos al cultivo de 1 litro, a una densidad de entre 12 a 22 rotíferos por mililitro. Después de 5 días, iniciamos el cultivo a 6 litros, igual a una proporción de 12 a 22 rotíferos por mililitro. Pasados ya los 8 días, sembramos estos cultivos como inoculos para el cultivo masivo en un volumen de 300 litros. Diariamente se tienen que hacer los conteos de estos organismos en la cámara de Asis de Rambler. Siguiente, por favor. Otro de los organismos que contamos con el agua en el lavatorio es el uso de los quistes de artemia. Vamos a explicar una pequeña gráfica en cuanto al proceso de descapsulación. Lo que tenemos que utilizar es la lejía comercial con agua dulce en una proporción de 1 a 2. Si pesamos un gramo de quiste, lo utilizaremos para 100 mililitros. Lo que hacemos es cerrar la botella y agitar constantemente en un lapso de 1 a 2 minutos. Nos empezamos a notar el cambio de coloración de marrón a naranja claro y la formación de una espuma espesa. No debe pasar mucho tiempo ya que aumenta la temperatura y podría dañar los quistes. Siguiente, por favor. Una vez que hemos pasado este cambio de color, los tamizamos en un tamiz de número 100 y los enjuagamos con agua dulce hasta retirar toda la presencia de gloria. Una vez ya enjuagados, los colocamos en el contenedor de incubación agregándoles agua de mar y aireación constante a una temperatura de 28 grados centígrados. Siguiente, por favor. Después de esto, después de las 24 o 48 horas, los quistes habrán eclosionado y empezamos a hacer el conteo de los náufrios. De acuerdo a nuestras experiencias, para un gramo de quiste logramos hasta el 80% de la eclosión. Siguiente, por favor. En el ambiente, tenemos el laboratorio para estos náufrios y los enriquecemos con isocrisis galvana y diacronema luteria. Isocrisis galvana, una densidad de 6 por 10, 6 células por mililitro y de una liela artriteolecta de 4 por 10 a las 6 células por mililitro. Estas presas vivas no tienen en general valor nutricional para las larvas. Las artemias, cuando recién eclosionan, poseen perfiles de ácidos grasos adecuados para las larvas. Pero conforme pasan las horas, estos nutrientes son consumidos por la artemia para continuar con su desarrollo mediante sucesivas mudas. Tras 12 horas, los náufrios se habrán convertido en metanáufrios y carecerán de valor alimenticio para las larvas de peces. Es por ello que se hizo necesario desarrollar dietas especiales, las llamadas dietas de enriquecimiento, con las cuales se alimenta el zooplacton para que este sirva de vector de transmisión de estos nutrientes a las larvas. El zooplacton actúa como una biocapsula alimentaria, como una píldora repleta de nutrientes y estas dietas tienen que ser enriquecidas en pufas, en los ácidos grasos omega 3 y omega 6 y otros nutrientes esenciales. Y son, por lo tanto, nutricionalmente muy complejas. Así pues, tanto como los rotíferos o las artemias tienen que ser enriquecidos. Pero existe una diferencia importante. En el caso de las artemias podemos cultivarlas a grandes volúmenes, en el caso de las artemias no. Siguiente, por favor. El último, otro de los organismos que venimos cultivando en el centro son los corpéporos, la critea. Las ventajas que presentan los corpéporos para ser utilizados en el cultivo de peces comparado con los rotíferos y las artemias es que contienen los nutrientes esenciales que las larvas requieren, por lo que no necesitan ser enriquecidos. Al nacer los nauplios de los corpéporos tienen un tamaño cercano a 50 micras y constituyen junto a los corpéporos el alimento más importante en la primera fase de vida de las larvas. A medida que crecen, los corpéporos presentan un amplio aspecto de tamaño muy ventajoso para la alimentación de las larvas en diferentes etapas de desarrollo. Por otra parte, su típico movimiento zigzag es un importante estímulo visual para las larvas de peces. También hay que tener en cuenta que los corpéporos arpacoquitidados, gracias a sus hábitos bentónicos, permiten ser mantenidos a altas densidades. Sin embargo, esta misma característica bentónica dificulta el manejo del cultivo a gran escala, ya que dependen de sus sustratos sólidos. En el caso nuestro, nosotros los alimentamos con tres tipos de microalgas. Misocrisis galvana en las 6 por 10 células por mililitro. Nanocloris SP de 8 por 10 células a mililitro. Y tetracelmisoesica de 4 por 10 células por mililitro. Siguiente, por favor. Los parámetros fisicoquímicos que venimos desarrollando para el cultivo de los organismos oplantónicos los tenemos aquí en la tabla. Manejamos una temperatura entre 24 grados para las artemias y 18 grados para los copepos. En el caso de los rotíferos, Brachionus picatilis se mantiene entre 18 a 21. La salinidad, en el caso de las artemias y los copepos, las manejamos a 37 partes por mil. En el caso de Brachionus, las mantenemos entre 15 a 25 partes por mil. El valor absoluto del pH se encuentra entre 7.8 para los rotíferos y para las artemias entre 8.2 y en los copepos, 8. El amonio, los valores de amonio tienen que estar por debajo de los 0.1 ppm. En el caso del fotoperiodo, las horas luz con las horas oscuridad, pueden estar más expuestos a más tiempo las artemias, en el caso de 16 a 8. Tanto en el caso no de los copepodos ni los rotíferos, más que todo en los casos de los rotíferos, porque mucha iluminación las pueden dañar. Y en el caso de, como mencionamos anteriormente, la iluminación las mantenemos para todos entre los 2.000 a 5.000 luz. Siguiente, por favor. Algunas recomendaciones durante el cultivo de estos organismos. Es preferible que el alimento principal de nuestros organismos sean las microalgas para proporcionarles una buena cantidad de ácidos grasos saturados y lípidos. Ya se ha mencionado anteriormente que utilizamos en este caso de las isocris y galvana, porque mantienen lípidos de 20 a 24 por ciento. En el caso de una dieta teolecta, 21 por ciento. El uso de la microalga nanocloris es la alimentación del rotífero blachoroplicatil, porque por el pequeño tamaño que ella tiene, resiste a altas temperaturas y mantiene muy buenas densidades. Hay que tener en cuenta siempre la administración del aire, que tiene que ser suficiente para que el alimento pueda estar en suspensión. Siguiente, por favor. Al momento de que hagamos los cultivos, si es en una sala que no contamos con muchos espacios, podemos llevar varios cultivos a la vez, pero al momento de hacer a los cultivos las siembras, tiene que hacerse por separado, para evitar lo que son la contaminación cruzada. A su vez, se tiene que tener mucho en cuenta la separación de lo que es o rotulación de los materiales que vamos a utilizar para cada organismo. Y finalmente, los copepodos son tolerantes a excesos de materia orgánica. Es recomendable no sobrealimentarlos y hacer los recambios de agua frecuentemente. Vamos a, esto sería por mi participación, voy a presentar la parte de nuestra compañera, presentando a la ingeniera Odalis, para que nos cuente las experiencias que tiene, venían realizando el morro de Sama. Gracias. Bueno, el centro de acuicultura Morro Sama se encuentra ubicado en la localidad de Morro Sama, distrito de Sama Las Llaras, provincia de Tacna, región de Tacna. Está ubicado en el extremo sur del país, junto al océano Pacífico. Tiene un clima subtropical y desértico. La temperatura media es cercana a los 18.6 grados Celsius, con una máxima de 33 y una mínima de 6 grados. Los organismos que cultivamos en el centro Morro Sama es el lenguado para elipis acersus, la corvina siluque verti, el sargo o chita a mis extremos escapulares, el avalón rojo de California, aliotis rufensis, así como también lo que es alimento vivo, tanto microalgas como zooplankton. En el caso del zooplankton, artemias y rotíferos, el bachonus plicatili, y las microalgas, nanocloris oculata e isocrisita albana. En el medio natural, las fases larvarias se alimentan de organismos plantónicos que forman una red trófica muy diversa y compleja. Debido a esto, se ha tendido a reproducir la cadena trófica de una forma artificial, consiguiendo así una simplificación al usar especies de plantón que son fácilmente manipulables y cultivables, las cuales presentan cualidades nutricionales que son altas para el crecimiento y la supervivencia de las larvas de los peces marinos. El alimento vivo es usado como un componente esencial durante los estadios larvarios de la mayoría de las especies de peces marinos que cultivamos. Entre las razones para poder administrar el alimento vivo, se destaca el hecho de que posibilitan una mayor variación dentro de la dieta. Estimulan también el apetito, contribuyendo a que se mejore el estado físico y de crecimiento y producción de estos peces en su cultivo. Los alimentos vivos mejoran la nutrición y la alimentación, proporcionando así una mayor variedad y una mejor calidad de los alimentos, que lo torna más nutritiva y equilibrada dentro de su dieta. Bueno, este es un gráfico de lo que es el flujo de levante del cultivo de rotíferos que utilizamos nosotros en el Centro de Cultivo Morrozama. Empezamos con el flujo de levante que inicia en lo que es volúmenes de 50 ml, los cuales se realizan en tubos Falcon. La parte también en vasos de precipitado que utilizamos son de 500 ml o también puede ser de un litro. Y baldes de 4 litros. Para lo que es el cultivo intermedio, estamos usando nosotros baldes de 20 litros y tanques que son de fibra de vidrio de 60 litros. El cultivo masivo lo realizamos en tanques de 400 litros. Como pueden observar, hemos colocado un cuadro con las condiciones óptimas para el cultivo de rotífero branchones plicatilis, que es el que utilizamos. Y estos datos ya están establecidos, pero nosotros lo que vamos a ver es cómo se viene realizando el cultivo, pero en las condiciones de la región de Calma. El mantenimiento de las cepas y el cultivo inicial de rotífero, bueno, como ya lo mencioné, lo desarrollamos en un volumen que va de 50 ml a 4 litros. La densidad promedio va en un rango de 10 a 150 rotíferos por ml aproximadamente. La alimentación de los rotíferos es con la microalga, nanocloris. El tiempo de cultivo que le damos en este nivel es de 7 días aproximadamente. Luego de ese tiempo realizamos una cosecha parcial que va del 40 al 60%. Esto va a depender mucho de la concentración que se alcance hasta ese día. Recién ahí realizamos la cosecha. Los inóculos que utilizamos son los que provienen de un nivel anterior. Esto quiere decir que para el vaso de precipitado de 500 ml, pues cosecharemos el parte del tubo de falco. El agua que utilizamos aquí es una agua UV que es filtrada por una micra y luego hasta 0.45. La sanidad en este nivel la trabajamos nosotros a 35 ppm. La temperatura está en un rango de 25 a 28 grados Celsius. La luz es de 2.500 y la aireación en este nivel es nula. Para el cultivo intermedio, bueno, son volúmenes de 20 a 60 litros como ya lo mencionamos, los cuales se realizan en baldes de plástico y tanques de fibra de vidrio. Alcanzan un nivel promedio de 30 a 250 retíferos por ml. Aquí son alimentados también con la microalga nanocloris, pero de forma diaria y en dos raciones. El tiempo de cultivo es de aproximadamente de 6 días y se realiza una cosecha parcial del 50 al 70% de los retíferos. Eso también va a depender, igual que en el nivel anterior, de la concentración que se alcance hasta ese día. Después, recién ahí realizamos las cosechas. Los inóculos, bueno, que utilizamos son los provenientes del nivel anterior. Eso quiere decir que vamos a usar el inóculo del cultivo inicial y que se encuentren en la fase exponencial. Bueno, el agua que utilizamos es un agua de mar, pero solo o hasta filtrado hasta una micra. La temperatura va a ser igual que en el nivel anterior, la luz de 2.500 a 5.000 luz y en el caso de la aireación lo mantenemos bastante suave. La salinidad aquí va a ir en un rango de 20 a 35 ppm. Para la fase masiva, se inicia empleando tanques de fibra de billo de 400 litros, donde le inoculamos una densidad promedio de 50 a 350 rotíferos por ml. Empezamos con un volumen inicial de 150 litros y le adicionamos como alimento las microalgas nanocloris que hizo crisis albana, pero en menor cantidad y de forma diaria. También le podemos añadir lo que es levadura. Usamos una razón de 0.5 gramos por cada millón de rotíferos y lo dividimos en raciones, en dos raciones. En el caso de no alimentar con microalgas, sería con seis raciones de levadura durante todo el día. El tiempo de cultivo en este nivel es aproximadamente seis días y recién ahí se realiza la cosecha parcial del 50% de los rotíferos. Esto va a depender también de la concentración que se alcance hasta ese día y recién ahí realizamos las cosechas. Los inoculos que utilizamos para este cultivo masivo, ese que proviene del nivel anterior, como dijimos anteriormente, y también en la fase exponencial. Bueno, aquí el agua y la temperatura va a ser igual que el cultivo intermedio. La sanidad es lo que varía. Utilizamos una sanidad aquí en cultivo masivo del 20 a 25 ppm. El amonio debe ser menor a un miligramo por litro y la aireación debe ser acá ya moderada. Una vez que alcanzamos la capacidad final del tanque, durante los próximos días podemos realizar una cosecha total que conocemos como sistema BASH o una cosecha parcial en el sistema semicontinuo con una reposición del 15%. Luego ahí finalizado el periodo, ¿no? Hasta que se finalice el periodo. En el tipo BASH, la producción a veces, bueno, tiende a ser más perecible, tiene un menor riesgo en cuanto a la contaminación, una mayor viabilidad en mantener el crecimiento poblacional de estos rotíferos en lo que es la fase exponencial. En cambio, cuando trabajamos en cultivos semicontinuos, puede obtenerse cultivos relativamente densos, pero sin embargo, después de haber aplicado una serie de cosechas en el cultivo, normalmente se observa que hay un decrecimiento de la tasa reproductiva y por ende es recomendable cosechar todo el volumen del tanque. También realizamos aquí en este nivel lo que es la visualización, bueno, el monitoreo de los rotíferos, el cual consiste en visualizar la presencia de hembras si presentan poca cantidad de huevos. También observamos en el tanque si presenta espuma, grumos o algún tipo de partículas en suspensión que puede ser causado por agentes contaminantes dentro del cultivo. También se registran lo que es los parámetros físico-químicos dentro del área de cultivo. También lo que es el recuento de los rotíferos, número de rotíferos por ml, número de hembras con presencia de huevos. Para el enriquecimiento, primero tenemos que cosechar para poder alimentar en dos raciones, una en la mañana y otra en la tarde. Una vez que realizamos la cosecha con la cantidad de rotíferos que requerimos, lo concentramos en dos baldes a un volumen aproximado de 12 litros, con agua de mar, UV y filtrado a una micra. Le colocamos aireación y le agregamos un poco de microalgas. El enriquecedor que nosotros estamos utilizando es el algamato. Bueno, y usamos una razón de 0.3 gramos de enriquecedor por cada millón de rotíferos. El tiempo de enriquecimiento que le damos es de 8 horas. Luego cosechamos los rotíferos, tamizándolos con una malla de 50 micra, para luego concentrarlos en una jarra de 2 litros y poder entregar al área usuaria, que sería el área de larga. Bueno, a continuación les muestro un cuadro con lo que es las alimentaciones de rotíferos para corvina y lenguado. Lo hemos dividido en dos raciones, en la mañana y en la tarde. Con las cantidades por día y también vemos ahí el aumento progresivo que se da de la cantidad de rotíferos para las larvas, según va transcurriendo los días de cultivo en ambas especies. Este es un protocolo de la alimentación de larvas para la producción de alevinos, de lenguado, en el Centro de Cultivo Morrozama en el 2010. Eso está dentro de lo que tenemos nosotros, el Manual de Cultivo de Lenguado de Condepes. Ahí podemos observar que el desarrollo de las larvas se dieron en un tiempo de 59 días. También observamos las densidades de las microalgas que se han usado para lo que era el agua verde dentro de los cultivos de los tanques. Hemos utilizado ahí nanocloris oculata y socrisis galvana. Así también observamos la densidad de los rotíferos y los náucleos de artemia por ML dentro de los tanques de cultivo de las larvas de lenguado en el centro. Bueno, a continuación les voy a mostrar un video donde están las larvas de corvina, así como también un cuadro de la campaña de producción que hemos tenido en octubre del año 2019 hasta febrero del año 2020 para lo que era lenguado y corvina. Bueno, la cantidad de larvas de corvina fueron de 94.000. Usamos una población total de rotíferos de 206.72 millones y el total de días alimentados con rotíferos para las larvas de corvina fue de 15 días. En el caso del lenguado, una cantidad de larvas de 80.000 utilizamos como alimento una población total de rotíferos de 198.69 millones de rotíferos y se alimentó a las larvas del lenguado por un tiempo total de 25 días. Para la destactulación de los quistes de artemia, hemos utilizado nosotros quistes de la marca Macay. Al no poder adquirir o conseguir los de la marca INVE, que era lo que normalmente estábamos utilizando, hemos tenido que realizar pruebas con anterioridad para poder obtener los datos de lo que era la eficiencia de eclosión con este nuevo producto. La metodología de decapsulación como la siembra de los quistes, bueno, ya lo mencionó mi compañera anterior, pero lo que puedo aportar acá es que nosotros en el centro decapsulamos una cantidad suficiente de quistes para poder abastecer de náufios por 10 días aproximadamente al área de larvas de los peces marinos. Para lo cual, una vez que hemos decapsulado, nosotros le quitamos todo el restante de agua que hay dentro del tamiz para luego colocarlo en un recipiente con tapa y lo refrigeramos. Y cada vez que necesitemos, dependiendo de la cantidad que nos pide el área de larvas, pesamos y sembramos. También estoy mostrando ahí un cuadro con las cantidades de los químicos que se utiliza para preparar la solución decapsuladora según la cantidad de quistes que se requiere. Una vez iniciado la siembra de los quistes de artemia, según el horario que puede estar establecido, en el caso de nosotros es 8 horas, para el enriquecimiento procedemos a agregar en los tanques que ya se sembraron. Nosotros utilizamos una ración de 0.2 por cada 100.000 náufres de artemia. También utilizamos, igual que en lo que era rotíferos, el algamato. A continuación estoy mostrando unos cuadros con lo que es la alimentación de náufres de artemia para lo que eran las larvas de lenguado y cordina. Igual hemos dividido en dos raciones, tanto en la mañana y otra en la tarde, con la cantidad de días y cómo ha ido aumentando esta cantidad de náufres para las larvas según el transcurso de los días. Esto para ambas especies, ¿no? Aquí he colocado un video de lo que eran las larvas de lenguado y también les voy a hablar un poco del cuadro de la campaña de producción de corvina y lenguado, pero en este caso de las cantidades que hemos utilizado para náufres de artemia. La cantidad de larvas, como mencioné antes, ha sido de 94.000 y hemos producido un total de náufres de 219.5 millones. Para el caso del lenguado, hemos utilizado 80.000 larvas, o hemos producido una cantidad de larvas de 80.000 y hemos utilizado un total de náufres de artemia de 28.9 millones con un tiempo de 42 días. Bueno, en el centro estamos trabajando también el tema de lo que es copépodos, pero marinos. Estamos trabajando la parte de adaptación y el cultivo inicial con estos copépodos marinos. Se cuenta con dos cepas de copépodos marinos que nos han proporcionado de la zona de Guarmén. Estos se encuentran en la parte norte del país, los cuales se han tenido que ser adaptadas a las nuevas condiciones de la región de Estagno. Tenemos el cultivo inicial que lo trabajamos en placas, en matraces de 1 a 2 litros y en baldes de 4 litros. El agua que estamos utilizando en estos cultivos es una agua filtrada hasta 0.45 micra y pasada por UV. La temperatura donde se encuentran en el área va en un rango de 28 a 32 grados Celsius. La salinidad que lo estamos trabajando es de 35 ppm y se les viene alimentando con la microalga isoflísica albana tres veces a la semana. La densidad de cultivo aproximadamente es de 20 copépodos por ml. Se van a realizar pruebas para poder escalarlo a masivo y posteriormente usarlo en lo que es la alimentación de las larvas de los peces marinos que trabajamos nosotros en el centro de Morozama. Bueno, a continuación les voy a hablar un poco del centro de acuicultura La Cachuela. Este centro estaba a cargo de Fondepes hasta el año 2018. Actualmente fue transferido al gobierno regional en la región de Madre de Dios. Bueno, está ubicado en la región de Madre de Dios. Este se encuentra en la parte suboriental del territorio peruano. Presenta un clima que es tropical, cálido, húmedo y con precipitaciones. Los logros que hemos obtenido en el centro es la definición de los parámetros de cultivo de los peces como el caso de la gamitana y el paco. También experiencias en el manejo de la incubación y desarrollo de la etapa larval y la producción de juveniles de peces amazónicos. Otro logro es la obtención de peces bajo sistemas de hidratación y triploides de lo que es pochico. Ahí estoy mostrando el laboratorio de producción de zooplanto en ese centro. Bueno, estábamos trabajando con lo que era el rotífero brancholus cicatilis. También realizábamos descapsulación de artemia. Y trabajábamos con dos cepas nativas que se aisló de los cuerpos de agua que estaban cerca al centro. Que era un cladocero dapnia y copépodos de agua dulce. Trabajamos todo lo que era cultivo inicial en lo que es matraces de 500 ml y jarras de 2 litros. Y la parte de cultivo intermedio nosotros lo realizábamos en baldes de 15 litros. Para el cultivo masivo se realizaban en tanques de fibra de vidrio cónicos, la base, de 500 litros. Ahora, la producción aquí era tipo BASH. El rango de temperatura iba de 28 a 34 grados Celsius. Y la salinidad que se trabajaba acá en el centro era de 15 ppm. Las cepas de microalgas que utilizábamos para la alimentación del zooplanto eran la nanocloris oculata isocrisis de albana para lo que era el organismo marino. Y en el caso de las das necopépodos usábamos la clorela vulgaris. Bueno, el primer alimento a suplementar en las larvas de los peces amazónicos que se trabajaban en el centro eran los rotíferos por un periodo de 4 días. Luego de eso pasábamos a alimentar con lo que eran aupios de artemia por otros 4 días más. Y esto se realizaba en el laboratorio. Con anterioridad nosotros preparábamos un estanque, el cual era fertilizado para obtener agua verde. Luego procedíamos a pasar un inoculo de copépodos de agua dulce. Esa fue la cepa que se obtuvo de los cuerpos de agua, como mencioné. Monitoreábamos el estanque que sembrábamos para poder visualizar cómo iba la productividad en estos estanques. Luego, una vez que alcanzábamos una buena productividad, pasábamos las dos larvas que se encontraban en el laboratorio. Ahí, en el estanque, las larvas se alimentaban de estos copépodos y también le suplementábamos dos raciones de alimento inicio. Terminecían ahí por un periodo aproximado entre 1.5 a 2 meses, hasta que alcanzaban una talla de 2 centímetros aproximadamente de las larvas. También se obtuvo, bueno, se estuvo trabajando ensayos para lo que era la cepa de Daphne. Esa cepa también era de la zona que se hizo Daphne, tenía un comportamiento bentónico, por el cual tuvimos que realizar pruebas con distintos tipos de sustratos para poder realizar su cultivo en laboratorio y así, posteriormente, también usarlo como un alimento vivo para las larvas de los peques amazónicos. Bueno, a continuación voy a dar pase a mi colega, el ingeniero Oscar Cegarra, que les va a contar sus experiencias y cómo viene trabajando el tema de cultivo de zooplankton y micronemátodes en el Centro de Agricultura Nuevo Horizonte, que se encuentra en la región de Loreta. Muchas gracias, Odalis. Quiero dar la bienvenida a todos los asistentes de este curso. Gracias por acompañarnos. Bueno, en esta oportunidad voy a hablar de las experiencias del cultivo de zooplankton en el Centro de Agricultura Nuevo Horizonte, el cual se encuentra ubicado a la altura del kilómetro 38.8 de la carretera de Quito-Nauta en el distrito de San Juan Bautista, provincia de Mainas, en la región Loreto. En este centro se realiza el cultivo y manejo larval y poslarval de especies como la gamitana, el Paco, Sábalo de Cola Roja, Doncella, Arawana, Pache, Acaraguazú y Carachamas. Entre los logros obtenidos en el Centro de Agricultura Nuevo Horizonte tenemos la producción de semilla y cultivo de semilla y cultivo de peces amazónicos, dado que producimos semillas de gamitana y Paco para atender a los pesicultores de la selva peruana. También hemos desarrollado experiencias en la reproducción de zúngaros, como el zúngaro doncella, Pseudoplatistoma, Puntifer. Desarrollamos experiencias en el cultivo de peces ornamentales, como la Arawana y la Carachama. Y en lo referente a transferencia de tecnología y asistencia técnica, se atiende a los productores acuícolas de las zonas de influencia del centro, con programas de asistencia técnica y capacitación, efectuando el seguimiento en el manejo técnico de los cultivos con la finalidad de contribuir al incremento de su producción. Siguiente, por favor. Bueno, como sabemos, es de vital importancia en la acuicultura la producción de organismos vivos que formen parte de la dieta de las diversas especies que producimos. Los principales factores de éxito en la producción de peces amazónicos es la nutrición y la alimentación, en especial en los estadios iniciales del cultivo, la cual requiere de alimentos exógenos apropiados tanto cuantitativamente como cualitativamente. Las mayores limitaciones están dadas por el tamaño de la boca de las larvas, su pobre capacidad natatoria, densidades inadecuadas de presas y la composición bioquímica del alimento. Las larvas de la mayoría de especies de peces amazónicos poseen reservas vitelinas escasas, requieren una dieta especial compuesta por partículas pequeñas de textura suave y de alto valor nutritivo. Es por eso que la supervivencia en la producción de alevinos de peces amazónicos se incrementa cuando se realiza un manejo controlado al inicio de la alimentación exógena, utilizando principalmente rotíferos, nápolos de artemia y micronemátodes. Siguiente, por favor. Bueno, en esta lámina pueden apreciar el Laboratorio de Alimento Vivo del Centro de Agricultura Nuevo Horizonte, en el cual se cultivan rotíferos, Brachonus plicatilis, que producen nápolos de artemia SP y se cultivan micronemátodes, Panagrelus redivivus. El proceso de producción de la artemia en el Centro de Agricultura Nuevo Horizonte es el mismo realizado en los centros de agricultura Larena y Morrozama, descrito por mis compañeras hace unos minutos. Los quistes de artemia son pesados de acuerdo a la necesidad del Nauplus. Estos quistes son hidratados por una hora, descaxulados con una solución clorada, enjuagados para eliminar el cloro e incubados por 16 a 24 horas para luego ser cosechados para ser administrados por larvas en cultivo. La eficiencia de eclosión de quistes de artemia que obtenemos en el Centro de Agricultura Nuevo Horizonte es de alrededor de 180.000 Nauplus por gramo de quiste, pero esto va a estar en función a la calidad de quistes de artemia con la que estemos trabajando. Siguiente, por favor. Donde sí hay una diferencia en el proceso productivo en nuestro centro de agricultura es en el cultivo de rotíferos Blachonus plicatilis. En el Centro de Agricultura Nuevo Horizonte se adaptó la tecnología de cultivos de este rotífero con cepas procedentes del Centro de Agricultura Morrozama ubicado en Tacna, a las cuales las adaptamos a las condiciones de la Amazonía peruana variando los parámetros de cultivo como la salinidad y la temperatura de su medio. Para la preparación de los medios de cultivo de rotífero utilizamos agua filtrada y esterilizada, sal industrial esterilizada y bicarbonato de sodio para regular el pH. Nuestros trabajos experimentales con esta cepa de rotífero marino consistieron inicialmente en adaptarla a las condiciones del cultivo de la Amazonía peruana. En cuanto a la temperatura, el rotífero se adaptó muy bien a ser cultivado a temperaturas en el orden de 28 a 33, dado que sabemos que su temperatura ideal va del orden del 20 a los 30 grados. Una vez adaptado el cultivo de rotíferos a la temperatura de la selva peruana, procedimos a adaptarlo gradualmente a concentraciones de salinidad inferiores a las que era mantenido, el cual era de 35 partes por mil, la cual se cultivaba en el Centro de Agricultura Morrozama. Cada dos semanas, al hacer el mantenimiento del cultivo, disminuimos dos partes por mil de salinidad. Y así fue que en un laxo de 11 semanas, logramos adaptar a esta especie a una salinidad de 13 partes por mil, la cual identificamos como una concentración de salinidad en la cual el cultivo respondía bien y los niveles de producción eran estables. En el cuadro se puede apreciar los parámetros fisicoquímicos de cultivo de rotífero, Brachonus plicatilis, en el Centro de Agricultura de Nuevo Horizonte. Ya le dijimos que la temperatura a la cual lo mantenemos es de 28 a 33 grados. El oxígeno está en alrededor de 4 a 5 miligramos por litro. La salinidad es 13 partes por mil. El pH en valores de 7 a 7.5. La concentración de amonio es menor a un miligramos por litro y los mantenemos a una iluminación de 2.000 lux. Siguiente, por favor. El cultivo se mantiene con la levadura Saccharomyces cerevisiae a razón de un gramo por millón de rotíferos distribuido en cuatro raciones al día. El enriquecimiento del cultivo lo realizamos con la microalga Nanocloris oculata a una concentración de 17.5 por 10 a las 3 células por mililitro y la estimación poblacional la realizamos mediante el método volumétrico con una pipeta de un mililitro. Siguiente, por favor. En esta lámina describimos el proceso productivo de los rotíferos Brachonus Cicatilis en el centro de acucultura Nuevo Horizonte el cual consta de cuatro fases y dura 22 días. Iniciamos con la fase 1 cultivando los rotíferos en matraces de 200 mililitros al cabo de 7 días y debido al aumento de la cantidad de rotíferos el contenido de estos matraces es traspasado a matraces de 800 mililitros esta es la fase 2 del cultivo la cual dura 5 días concluido este periodo iniciamos la fase 3 en la cual traspasamos el contenido de los matraces de 800 mililitros a envases de 8 litros esta fase dura 5 días y al final del proceso en la fase 4 traspasamos los rotíferos obtenidos de los envases de 8 litros a envases de 20 litros aquí nuestros rotíferos se han cultivado por 5 días más en donde termina nuestro flujo de proceso los rotíferos son cosechados en su totalidad y de ser necesario se inicia el proceso productivo nuevamente al final del ciclo de producción logramos una concentración de rotíferos de 180 rotíferos por mililitro siguiente por favor el tercer cultivo menor que mantenemos en el centro de acuicultura Nuevo Horizonte es el del Micronemato de Panagrelus redivivus en el video podemos observar un cultivo de este Micronemato se puede apreciar su motilidad lo que lo hace muy atractivo como presa para alimentar a las larvas de peces amazónicos este Micronemato se reproduce sexualmente son ovobivíparos y presentan altas tasas reproductivas cada hembra libera de 10 a 40 crías en un periodo de 24 horas las crías incrementan su tamaño tres veces durante el primer día y de 5 a 6 veces durante los siguientes tres días alcanza la madurez sexual a los tres días de vida y su ciclo de vida es de 20 a 25 días siguiente por favor las ventajas del cultivo de Micronemato entre las principales ventajas del cultivo de Micronemato podemos destacar alto contenido nutricional el 40% de la materia seca de este nemato es proteína y 20% es grasa tiene una alta aceptación a causa de su forma su tamaño y su motilidad estimula a que sean consumidos por las larvas de diferentes especies de peces y crustáceos los sustratos donde se cultiva este Micronemato son económicos la técnica de producción de Micronemato es sencilla aparte que es de fácil disponibilidad se puede encontrar fácilmente este organismo y otra ventaja es que puede vivir 72 horas en agua dulce por lo que los Micronemato que no fueron consumidos inicialmente pueden ser consumidos en este intervalo de tiempo por las larvas de los peces siguiente por favor los medios de cultivo de Micronemato son sencillos económicos y de fácil manejo se basan principalmente en harinas de cereales se han conseguido los mejores resultados utilizando hojuelas de avena harina de trigo y yogur natural y como enriquecedores los mejores resultados se han obtenido aplicando al medio de cultivo harina de la microalga espirulina aceite de girasol aceite de pescado o aceite de maíz y levadura de pan siguiente por favor cuando hablemos de la preparación del medio de cultivo en la diapositiva describimos el proceso de preparación del cultivo del medio de cultivo de los Micronemato en el centro en el centro de agricultura no horizonte utilizamos envases rectangulares planos de 20 por 15 por 5 centímetros de altura para cada cultivo pesamos 180 gramos de hojuelas de avena a la que le agregamos 180 mililitros de agua esterilizada como se aprecia la proporción de estos insumos es de uno a uno estos insumos se mezclan y amasan manualmente hasta formar una masa pastosa una vez obtenida la textura adecuada se procede a esparcir esta preparación en todo el recipiente en forma homogénea al final del proceso sembramos 9 gramos de Micronemato por cada bandeja que estamos produciendo siguiente por favor es muy importante mantener el cultivo en un lugar fresco y bien aireado es importante mantener la humedad del cultivo por lo que tenemos que aplicar agua con un aspersor por lo menos tres veces al día los envases deben mantenerse cerrados la tapa de los recipientes de cultivo deben tener pequeños orificios que permitan realizar el intercambio gaseoso dado que conforme va madurando el cultivo se desprende el CO2 de este y de no ser expulsado fuera del recipiente terminaría por matar a los Micronemato de ese cultivo al cabo de tres semanas los cultivos empiezan a desprender un olor desagradable similar al de la vinagre es por esto que se recomienda renovar el cultivo cada dos semanas antes de que antes de que el número de Micronemato des disminuya es recomendable tener un cultivo alterno preparado con una semana de diferencia para evitar que los cultivos decaigan simultáneamente en el cuadro se puede apreciar los parámetros físico-químicos de cultivo de Micronemato Panagrelia de Panagrelia en el centro de agricultura Nuevo Horizonte la temperatura a la que lo mantenemos va de los 26 a los 32 grados centígrados la humedad es mayor al 70% el pH al inicio del cultivo es de 7 a 7.5 y el pH al final del cultivo es de 3 a 3.5 debido al proceso de fermentación que se produce en las bandejas es por eso que es muy importante renovar el cultivo cada dos semanas siguiente por favor para cosechar los Micronematoes esto se produce debido a la migración de los nematoes aplicamos una fuente de luz aprovechando la característica de que estos organismos son fotofóbicos es decir presentan una respuesta negativa a la luz no les gusta les incomoda y es por esto que se desplazan al lado contrario del punto de luz aplicado al envase lo cual permite la cosecha de los Micronematoes que empiezan a trepar por las paredes del recipiente se recolectan pasando un pincel o una pequeña espátula por las paredes del recipiente y se colocan en un vaso con agua para enjuagarlos eliminando cualquier residuo del medio de cultivo que pudieran contener o si deseamos podemos suministrarlos directamente a las larvas de los peces siguiente por favor bueno en esta lámina se presenta el protocolo de alimentación de un batch de 90 millares de poslarvas de gamitana como los zumo macroponum también es valioso aplicable para lo que es Paco Piaraccus brachipomus a las 96 horas después de la eclosión suministramos a nuestras poslarvas rotíferos la ración suministrada es de 20 rotíferos por poslarva y la frecuencia alimenticia es de 5 veces por día a las 120 horas después de la eclosión seguimos suministrando rotíferos la ración aumenta de 20 a 30 rotíferos por poslarva y la frecuencia alimenticia también pasa de 5 a 6 veces por día a las 144 horas después de la eclosión ya cambiamos de organismo suministramos artemia y micronemátodes la ración consta de 24 naupos de artemia y 70 micronemátodes por poslarva la frecuencia alimenticia sigue siendo 6 veces por día y a las 168 horas después de la eclosión continuamos suministrando artemia y micronemátodes la ración de artemia aumenta ya suministramos 30 naupos de artemia por poslarva y seguimos suministrando 70 micronemátodes por poslarva la frecuencia es la misma 6 veces por día siguiente por favor en esta lámina se presenta el protocolo de alimentación de un batch de 10 millares de poslarvas de sábalo de cola roja bricon americanus apreciamos que a las 24 horas después de la eclosión les suministramos a nuestras poslarvas de sábalo rotíferos la ración por poslarvas de 50 rotíferos y la frecuencia alimenticia es de 5 veces por día a partir de las 36 horas después de la eclosión cambiamos de organismo empezamos a darle artemia y micronemátodes la ración consta de 68 naupos de artemia y 60 micronemátodes por poslarvas la frecuencia aumenta de 5 a 6 veces por día a partir de las 48 horas continuamos con artemia y micronemátodes la ración aumenta a 80 naupos de artemia y 80 micronemátodes por poslarvas la frecuencia sigue siendo 6 veces por día y a partir de las 60 horas después de la eclosión seguimos dándole artemia y micronemátodes a la misma ración y con la misma frecuencia alimenticia siguiente por favor ahora ¿qué beneficios hemos obtenido utilizando el plato en la alimentación de la fase larval y tamazónicos? los beneficios del uso de rotíferos artemia y microgusanos en la alimentación de la gamitana como colosoma macroponum y del paco piaractus brachipomus aunque hemos obtenido el mejoramiento en el estado nutricional de la poslarva obtenemos por larvas más fuertes y resistentes se incrementó la supervivencia de la poslarva antes de tener el cultivo de rotíferos logramos supervivencia del orden del 70% luego de incorporar los rotíferos en la alimentación de la poslarva la supervivencia mejoró llegando al orden del 90% este incremento en la supervivencia de las poslarvas nos permitió incrementar la producción de alevinos de estas especies en el caso del sábalo de cola roja abricón americano tuvimos un aumento en el nivel de supervivencia de las poslarvas contábamos con un alimento adecuado y masivo para alimentar a las poslarvas de 32 horas después de la eclosión hubo una disminución en el canibalismo de las poslarvas de esta especie en el caso de la doncella pseudoplatistoma puntifer dado que nos permitió contar con un alimento adecuado y masivo para alimentar a las poslarvas con 48 horas después de la eclosión las poslarvas de esta especie presentan poca actividad natatoria la incorporación de microgusanos los estimula a cazar estas presas y nos permitió aumentar la supervivencia fue mayor al 15% hasta levinos de 3 centímetros de longitud total siguiente por favor en el caso del paiche arapaima gigas nos permitió contar con un alimento adecuado y masivo del orden de 300 a 400 micro de tamaño con altos valores nutricionales disponibles para larvas de 5 días después de la eclosión otra de las ventajas del uso de esos plantos es que esta tecnología de producción adaptada se viene transfiriendo a los productores acuícolas e instituciones acuícolas de toda la selva del Perú lo que les permite mejorar su producción siguiente por favor bueno muchas gracias le damos las gracias por haber participado en este taller y estamos prestos a responder todas las preguntas e inquietudes que tengan respecto al tema no sin antes invitarlos a participar la próxima semana de un nuevo taller más de los sábados de agricultura por mi parte eso es todo gracias gracias ingeniero Oscar Segarra dándole las gracias a los ponentes ingeniera Odalis Morales Odín ingeniero Oscar Segarra Morán e ingeniera Elizabeth Urruti Aguilar por su brillante participación continuaremos con la ronda de preguntas y la participación de los panelistas profesionales Fondepest a los participantes que registren su nombre y para aquellos que deseen certificado lo soliciten al correo que aparecerá al final de la presentación dijecadeta arroba gmail punto com con la palabra clave dijecadeta por favor esta este registro debe hacerse previa inscripción en el formulario de google le hago una recomendación más cuando envíen la solicitud de certificados al correo por favor es necesario que coloquen su nombre y apellido para poder emitir los certificados muchas gracias continuando con el presente evento tenemos la participación del panel de profesionales que harán damos la bienvenida a la ingeniera blanca morales muy buenos días a todos quería saber si me escuchan bien ingeniera le estamos escuchando bien bueno yo quiero destacar de las sesiones que hemos espectado hoy día la trascendencia del tema y la corta historia que tiene el desarrollo de estas técnicas podemos retrotraernos a la década de los 80 y los 90 del siglo pasado cuando fue que surgieron muchas investigaciones en relación a nuevas propuestas de cultivo de especies marinas en especial peces marinos y crustáceos esta enorme actividad de investigación pretendía poder controlar todas las etapas del ciclo biológico de las especies bajo sistemas artificiales que se diseñaban especialmente para cada especie un factor importante en esta etapa de surgimiento de esta actividad fue el desarrollo de técnicas de reproducción para asegurar la semilla de las más importantes especies que se estaban trabajando peces marinos y crustáceos como hemos mencionado y en ese afán se creó la necesidad de producir alimento vivo para estas especies la solución a este problema dio cabida al desarrollo de las técnicas de estas especies de soplanto que servían como alimento para las etapas iniciales larvarias y poslarvarias de las especies objetivos estos trabajos son en su mayoría muy complejos y sofisticados y requieren no solo instalaciones especiales como las que hemos podido observar a través de las exposiciones de nuestros colegas sino también contar con conocimientos en esta materia y personal entrenado desarrollando estas habilidades pues tienen que llevar a cabo una cuidadosa y sincronizada programación de la producción tanto de microalgas como de soplanto y micronemátodos a fin de satisfacer las necesidades de los pequeñísimos ejemplares que están en cultivo para así garantizar su buen desarrollo y sobrevivencia yo quiero destacar aquí un aspecto que me parece que no ha tenido toda la relevancia que se debe es establecer los famosos protocolos de alimentación para cada especie este protocolo de alimentación para casos de lenguado corvina o paiche etcétera son programaciones muy precisas y muy sincronizadas del cultivo y la producción de cada ítem alimenticio que debe estar listo para cuando el pequeño ejemplar larva pos larva del pez o del crustáceo en el caso del langostino tiene la necesidad esta determinación de los protocolos de alimentación varían porque son específicos para cada localización es diferente el protocolo que se ha desarrollado ya para lenguado en morrosama que los protocolos para las especies amazónicas o los protocolos que se van a ajustar a las condiciones de la arena estos protocolos son la receta básica en cada centro de producción de semillas de peces marinos o peces amazónicos y ha sido lograda con mucho trabajo y mucha paciencia por los profesionales que tienen a cargo esta labor es fruto de la paciencia y de la acuciosidad y del conocimiento de cada uno de ellos es por eso yo quiero felicitar a los expositores de hoy día que han compartido con nosotros no solo su conocimiento sobre el tema sino la experiencia que han acumulado de la observación durante todos estos años que llevan desarrollando este trabajo es lo que quería mencionar felicitando nuevamente a mis colegas y agradeciendo la presencia de todo el inmenso auditorio que se ha congregado esta mañana con nosotros muchas gracias gracias ingeniera Blanca Morales a continuación tenemos los comentarios del ingeniero Manuel Cusacani Yapuchura adelante ingeniero buenos días a todos los presentes agradeciendo la facilidad al estar presente en este magno evento como panelista asimismo gracias a todos los participantes a esta capacitación vía virtual esperando que haya cumplido con sus expectativas en ampliar sus conocimientos respecto al cultivo de alimento vivo en la producción tecnificada de sol plato felicitar a los ponentes por su brillante presentación y agradecerles por este medio porque conformaron parte del equipo en el desarrollo de producción de alimento vivo en la Amazonía donde compartieron sus experiencias y conocimientos profesionales en el centro de agricultura Nuevo Horizonte Loreto como saben está ubicado en la Amazonía donde se desarrollan cultivos en diversos organismos acuáticos el análisis de cómo están interrelacionados la producción de alimento vivo en condiciones controladas nos asegura la calidad la salubridad la sostenibilidad de la semilla de peces amazónicos en el caso especial la selva estos estas tuvieron un proceso de adaptación desde su procedencia como el caso de los marinos a condiciones amazónicas donde se trabajó con la salinidad y temperatura tal como fue expuesto este resultado influye directamente en la producción de alevinos de especies emblemáticas como son lagamitana paco sábalo doncella paiche arawana y entre otros de importancia socioeconómica si bien el cultivo de alimento vivo se tiene que mantener de forma permanente esta no sobrepasa el 5% del costo productivo de las semillas o alevinos donde la tecnología donde las metodologías de producción de alimento vivo en sistemas más controlados eficientes que pueden transferirse a los interesados y acceder a estos conocimientos desde el centro de agricultura Nuevo Horizonte a través de pasantías cursos de entrenamiento y todas estas tecnologías están ajustadas a las exigencias de control de calidad garantizando una producción de semillas certificadas finalmente agradeciendo nuevamente a toda la concurrencia de esta presentación agradeciendo también a nuestro líder del equipo de Fondepes institución donde todos estamos comprometidos y poniendo todo nuestro esfuerzo empeño conocimiento para que la agricultura en nuestro país sea en la costa sierra y selva cuenten con esta facilidad de conocimientos para su crecimiento y desarrollo gracias a los ponentes y a los panelistas y los espero en el próximo evento muchas gracias ingeniero Manuel Cusacani para concluir la participación de nuestros panelistas daremos la palabra al ingeniero Harold Sánchez Pozo adelante ingeniero muchas gracias muy buenos días con todos los asistentes a este taller virtual quisiera felicitar a mis colegas que me han antecedido en la exposición y en el panel no quisiera ahondar mucho sin embargo es importante mencionar que en nuestro país la artemia salina se encuentra de manera natural a lo largo de toda la franja litoral existe una reseña de su existencia en Tumbes en la zona de los Banglares donde las aguas de altas mareas se salinizan así como en brazos del mar donde el agua ingresa debido a mareas extraordinarias de Sicilia es el caso de las quebradas de Bocapán en Acapulco en el departamento de Piura se han observado en Punta Balcones lagunas que se forman por la infiltración de aguas y depósitos de aguas que ingresan al mar por marea en este mismo ecosistema hacia el sur antes de llegar a la desembocadura del río Chira en la zona de pozos petroleros existen charcos de agua de infiltración que poseen artemia hacia el frente de la desembocadura del río Chira también existe presencia de artemia en la franja costera que se extiende hasta el balneario de Colán en la provincia de Paita en la parte sur del departamento de Piura se tiene el litoral comprendido entre el estuario de San Pedro y el estuario de Virrilá así como también adentrándose hacia el continente a la altura de Matacaballo en el lugar denominado Hierbablanca antiguas salmueras de Minero Perú la mayor concentración de artemia en el lado continental está en el estuario de Virrilá con una población permanente en virtud a las condiciones de salinidad de esta parte este estuario que es un brazo del mar cuyas aguas ingresan periódicamente con influencia de las mareas altas provienen de la vía de Sechura y se extienden a lo largo de 13 kilómetros esto produce una gradiente de salinidad la cual permite pues que exista un biotipo para la la cría de esta artemia en la parte sur del desierto de Sechura límite entre los departamentos de Piura y Lambayeque adyacente con el macizo de Yescas se formó una inmensa laguna a consecuencia de las precipitaciones del fenómeno del niño del año 1998 esta laguna de aproximadamente 300 kilómetros de longitud fue evaporándose lo cual permitió que la artemia se posicione como un biotipo generando una extensa e interesante explotación comercial de quistes que existe en actualidad en el departamento de la libertad existen reportes para la zona de Chicama en Ancas en los Chimus en Lima las salinas de Huacho Ventanilla y Chilca en Ica en la zona de Caucanto y las salinas de Otuma en Arequipa las salinas de Quilca debo mencionar que el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero tiene el Centro de Acuicultura Virdilá en el departamento de Piura provincia de Sechura en la cual se viene desarrollando el cultivo de artemia en ambientes controlados con la finalidad de obtener información que permita ver la rentabilidad de este cultivo tanto en producción de biomasa como en obtención de quistes una vez más agradezco a todos ustedes la participación a este taller virtual deseándoles un buen fin de semana muchas gracias gracias ingeniero Harold Sánchez Pozo y gracias a todos los panelistas por su participación en este momento desarrollaremos las preguntas realizadas a través del chat del aplicativo queremos reiterar la solicitud a las personas que tengan consultas adicionales sobre el tema que nos hagan llegar sus consultas al correo diejecadeta arroba gmail punto com para que puedan ser respondidas muchas gracias por favor los ponentes para que respondan las preguntas que nos han hecho llegar sí nos hacen la pregunta cómo maneja cómo se maneja el tema de la temperatura si bueno en este caso para nosotros en el laboratorio se puede aplicar lo que es el uso en el caso de la artemia con temperaturas mayores con el uso de termostato ahora bien si fuese demasiado caro para alguien adquirir esto también se puede hacer los cultivos en la parte exterior porque en el caso de las artemias ellas toleran amplios rangos de temperatura y es favorable para su movimiento otra de las preguntas que nos hacen es cuál es la efectividad de este tipo de alimentación en comparación al uso de alimento balanceado como ya se explicó dentro de las presentaciones el uso de estos organismos mejora la sobrevivencia y crecimiento de las larvas los cuales no podrían aprovechar los nutrientes presentes en las dietas inertes o sea los piensos alimento balanceado debido a que en esta etapa el tracto digestivo no está totalmente desarrollado y no poseen todas las enzimas requeridas para una adecuada digestación en el caso de los organismos son tractónicos ellos ya lo tienen entonces en el caso de las larvas no tendrían ese problema bueno continuando con las preguntas aquí hay una que dice dice se mencionan dos raciones al día ¿se puede optar por un mayor número de raciones? bueno sí nosotros utilizamos a veces hasta seis raciones eso va a depender si la alimentación de los rotíferos es exclusivamente a base de levadura o es compartido puede ser en la mañana ración de microalgas y luego a partir de la tarde ración de levadura cuanta más raciones tenga va a significar que el tanque no haya contaminación tan rápido dentro de los cultivos ni sedimentación por eso por eso que dividimos en raciones eso va a depender también de la persona que esté en el laboratorio la disponibilidad del tiempo en el caso mío yo lo divido a veces hasta seis raciones y la última alimentación le estoy dando a eso de las once de la noche entonces va a ir en función de la persona que esté a cargo en el área si tiene la disponibilidad de estar en el centro o cercano al centro para poder realizar esto lo puede hacer y dividir en más raciones cuanto más raciones lo divida va a ser mucho mejor para mantener tu tanque de cultivo en mejores condiciones luego tenemos otra pregunta dice ¿qué especies de copépodos utilizan? bueno en el caso de nosotros allá en Tagna tenemos dos especies una es harpaticoida y otra es ciclopoida ¿qué algas utilizamos para la alimentación de estos copépodos? nosotros estamos utilizando más que todo la isocrisis galvana pero en algún momento también hemos estado suplementando lo que es los ketoceros dentro de su dieta ahora ¿es posible solicitar cepas dice de microalgas cotíferos y copépodos para fines didácticos lo que es la Universidad Nacional de Piura? bueno sí sí se puede solicitar estas cepas lo tienen que solicitar a la Dirección General de Agricultura con una carta previa a la dirección para poderles brindar estas cepas ahora ¿con qué alimentaban a las Daphneas? bueno nosotros allá cuando estuvimos en el centro de acucultura en Acachuela alimentaba la Daphneas con la microalga nanocloris que también era aislada de forma natural en la localidad era una microalga de la misma zona y tanto las Daphneas como los copépodos de agua dulce que utilizábamos para la alimentación allá era base de clorela bueno tenemos otras preguntas aquí nos están preguntando ¿qué supervivencia han logrado con las larvas de colosoma? como lo indiqué en la exposición en un inicio sin el uso del protocolo actual de manejo de soplacno logramos una supervivencia del 70% luego de que incorporamos los rotíferos a la dieta de las garmitanas hemos logrado una supervivencia de larvas del orden del 90% de larvas a pos larvas del 80% y de pos larvas a levinos del 50% tenemos otra pregunta ¿cuál es la supervivencia del bricón amazónicus con este protocolo? con el bricón amazónicus aplicando este protocolo logramos reducir el canibalismo de esta especie logramos una supervivencia de larvas del 80% de larvas a pos larvas también del 80% y de pos larvas a levinos del 50% pero acá lo importante es resaltar la reducción del canibalismo al parecer los pequeños sábalos de cola roja saciaban su voracidad con los micronemátodes y ya les presentaban menos interés en comercio a sus hermanos bueno esas serían todas las preguntas que tenemos por el día de hoy le doy pase carlitos real muchas gracias ingeniero se agarra habiendo concluido la participación de nuestros ponentes queremos dar por finalizado el presente taller esperando haber cumplido con sus expectativas e invitarles a participar en el próximo evento cultivo de peces marinos en el perú también le invitamos a observar el siguiente video sobre las actividades del fondepest agradecemos su participación que entregan a todos ustedes muy buenos días gracias gracias Me llamo Juan Curia Anjasi, bienvenidos a nuestra pesigranja San Luis de Pichas. Nosotros empezamos desde 2012, prácticamente estamos ya casi 8 años ya en esta crianza de trucha. Nos enteramos cuando recién comenzamos en la crianza de trucha, carecíamos de financiamiento. Nos hemos acercado al gobierno regional y ellos nos han recomendado a Jundepés. En mis alivinos compro a partir de 20 millares a 30, 40 millares. Para eso requiero yo por lo menos 30 mil, 40 mil de recursos. Entonces ahí nos ayuda a Jundepés en el préstamo, uno para seguir aumentando nuestra producción y otro tiene su interés baja. Eso es lo que nos facilita bastante. Gobierno del Perú, el Perú primero.